Inventario 17BE2437 corresponde a un vehículo Renault Scala modelo 2011 color blanco Presenta daño en la parte frontal del lado izquierdo, daño también en la suspensión delantera La suspensión se alcanza a ver ligeramente chueca Cuenta con su parrilla y emblema, su faro de niebla del lado derecho, faro delantero en buenas condiciones El cofre ligeramente descuadrado del lado izquierdo, cuenta con su faro de niebla, la fascia se encuentra rota Pasamos a la parte del motor Su motor completo, cuenta con su batería, portafiltro de aire, depósitos, caja de fusibles Cuenta con aceite del motor, nivel correcto, el aceite se encuentra limpio Marco radiador ligeramente doblado del lado izquierdo Su salpicadera dañada, la fase como se encuentra rota, cuenta con rins placa cero La suspensión delantera izquierda ligeramente chueca Su tapón roto, el rin doblado Puerta de la parte frontal dañada Descuadrada la puerta, el parabrisas no se alcanza a ver estrellado Pasamos al interior, vestiduras de tela, vestiduras ligeramente sucias El vehículo es estándar, cuenta con su módulo de estéreo original Vestiduras de la parte trasera Su faldón, ligeramente abollado, igual que su puerta trasera Interior de la cajuela, cuenta con su faro dañado Y sus accesorios de cajuela, gato, llave y llanta de refacción Pasamos a su costado derecho Sus llantas, un 50% de vida del lado derecho El faldón, las puertas, no se alcanzan a ver dañadas Igual que su espejo, su salpicadera del lado derecho No, 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 no